Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy grabando este pequeño vídeo para haceros la reseña de un texto de Iatlas de anatomía que nos han enviado desde Editorial Médica Panamericana, el texto Iatlas Prometheus de Anatomía Humana que acaba de salir en su segunda edición y amablemente nos lo han mandado para que le echemos un vistazo. Son tres tomos con la encuadernación clásica de Editorial Médica Panamericana, con estas portadas azules con el ribete amarillo. Vienen en esta caja para guardarla y vamos a ver un poco los tres tomos. Tenemos el tomo 1, que sería anatomía general y del aparato locomotor. Luego tenemos el tomo 2, que son órganos internos, la anatomía de los órganos internos. Y el tercer tomo ya, cabeza, cuello y neogonatomía. Neogonatomía que me parece una de las partes importantes. Bueno, esta es la caja que podéis ver. Y os voy a explicar un poco la ventaja principal que le doy yo al Prometheus, explicándoos primero cómo estudiaba yo anatomía, o cómo estudié yo anatomía cuando fue el momento. Yo lo que hacía era primero leerme los temas en un manual de anatomía, como puede ser en Anatomía de Grey, para estudiantes, en el que veis que vienen muchos textos, algunos isquemillas, algunas ilustraciones bastante esquemáticas, bastante sencillas de entender. Y después de esto, lo que hacía era ir a memorizar al Sobota. Yo he utilizado al Sobota, bueno, también es muy conocido el Meter. El Sobota, que ya, por cierto, no lo he editado en tona americana. Y entonces en el Sobota, pues tenías los dos tomos, ¿no? Cabeza, cuello y miembro superior. Y en el segundo tomo, pues ya, tórax, órganos internos, etcétera. Bueno, pues es un típico atlas, con unas ilustraciones muy encuidadas, con los esquemas y, sobre todo, con algo que me parecía a mí muy importante a la hora de estudiar, que eran estas tablas de origen, inserción, función de los músculos, inervación, etcétera, que también lo vais a ver que lo tiene el Trometheus y que me parece que son esenciales para el estudiante de medicina. Así que, bueno, vamos directamente ya a meternos en harina y vamos a ver qué nos ofrece el Trometheus. Vamos a empezar por el primer tomo, que sería este, de Anatomía General y del aparato locomotor. Como ya os he dicho, bueno, la portada es la clásica de la Editorial Médica Panamericana. La primera tiene un detalle bastante curioso, de calidad, ¿no?, que es este grabado en el que pone Prometheus a lo largo de toda la primera y última página. Bueno, es un detallito, así que vamos a meternos en lo que de verdad importa, que es el análisis del contenido, ¿no? Bueno, nos encontramos con el índice, los agradecimientos, el prefacio, etcétera. Vamos a pasar todo esto y vamos a la primera parte que ya me sorprende y que me parece que es un punto a favor del Prometheus, que es este apartado que tiene al principio de cada manual sobre embriología, desarrollo embrionario, bueno, que es muy interesante para el estudiante porque es algo que en muchos manuales y textos de anatomía queda un poco relegado a un segundo plano, pero que es esencial para comprender el origen embrionario de las estructuras anatómicas. Así que, primer punto a favor para el Prometheus. Veis que incluso tiene cortes histológicos y viene apoyado con esquemas e ilustraciones bastante realistas. Como os digo, veis, por ejemplo, todos estos esquemas que vienen aquí y, bueno, vamos ya con lo que es el Atlas de anatomía, por ahí una. Ya veis que las ilustraciones están muy cuidadas, que vienen integradas dentro del texto. Hay páginas que son más de imágenes y otras páginas que son más de texto, pero, bueno, está bastante integrado todo. Cada figura tiene su explicación. Y ya veis que veis estos esquemas que vienen aquí, por ejemplo, en este pequeño esquema para identificar la estructura ósea, que viene muy bien para apoyar el estudio, ¿verdad? Vamos a pasar unas hojitas para que veáis un poco cómo está estructurado. Veis que también vienen estas tablas. Que os comentaban en Sobota, que son un apoyo importante para la formación. Como os digo, veis que el texto va integrado totalmente con las ilustraciones, como explicaciones y como notas relevantes. Y, nada, para entender conceptos bastante complicados de explicar simplemente con una ilustración o con una imagen, pues, la verdad que viene muy bien. Y es el punto más fuerte de este texto y otras de anatomía. Como os digo, yo antes estudiaba con dos libros y ahora, pues, me valdría con uno, ¿no? Y, nada, veis que las imágenes están muy cuidadas, que no tienen nada que envidiar a los grandes referentes, como pueden ser el método del Sobota. Vamos a ver un poco más por aquí, a ver qué os enseño, para que veáis esta calidad de las imágenes que os estoy comentando. ¿Veis que vienen muchas disecciones por planos, con esquemas de dermatomos, miátomos, estructura de la piel, todo apoyado con este texto, que, como digo, es el punto más importante a favor de este texto y otras. Bueno, vamos a avanzar un poquito para que veáis también que en el segundo tomo también viene este apartado de embriología que os he comentado, por ejemplo, de organogénesis, claro, porque corresponde el segundo tomo a anatomía de los órganos internos, por lo tanto, veis que hay un pequeño prefacio o un pequeño anexo sobre organogénesis y sobre fisiología de los órganos, por lo tanto, muy importante también porque nos ayuda a integrar la anatomía con la fisiología, que es tal vez lo más importante y que a veces se deja de lado, ¿no? Os explica la anatomía como una mera asignatura descriptiva y luego nos encontramos de lleno con la fisiología y nos cuesta un poco entender todos los conceptos que hay que integrar. Ya veis que vienen los esquemas sobre la fisiología de los órganos, incluso ya veréis más adelante que vienen exploraciones físicas para los pacientes. Así que la impresión que me ha dado es que es muy completo. Veis que también incluye interpretación de técnicas como el Papa Nicolau, que podéis ver aquí, realización de exploraciones físicas, como puede ser el tacto rectal y explicación de las anomalías que podemos encontrar. Seguimos viendo estas tablas muy importantes para el estudio y, bueno, poco más se puede decir. Voy a pasar a enseñaros ya que estamos en el tercer tomo, que, bueno, en un principio es un poco lo mismo, pero sobre cabeza y cuello, ¿vale? Y luego entra en una parte muy importante que a veces en ciertos manuales, no es el caso del Sobota precisamente, pero en el Grey, por ejemplo, sí que se nota ese pequeño déficit en cuanto a neurogatomía. Y aquí la verdad que es un tema bastante completo que ocupa una buena parte de este tercer tomo y que, bueno, es otro punto a favor, ¿no? que sí que se dedica a explicar en profundidad no solo la anatomía sino también la fisiología, también algo de patología neurológica. Veis muchos esquemas, sobrehaces, decusaciones, vías, lesiones también, ¿vale? Bueno, la verdad que muy completo, ya veis que ocupa casi la mitad de lo que sería este tercer tomo, la neuroanatomía, así que, como viene acompañado a la imagen de texto y también tiene una sección final en la que explica bien la patología, casi me atrevería a decir que sirve de referencia para el estudio de algunos temas de neurología como pueden ser las lesiones medulares o las lesiones de los aces y las vías, ¿no? En el sistema nervioso periférico. Bueno, al final nos encontramos con estos cuadros sobre el sistema nervioso que la verdad es que me parece una forma estupenda de esquematizar todos los conocimientos que hemos tenido o que hemos visto que estaban ya en las láminas anteriormente y que pueden ser muy útiles para el estudio de la neuroanatomía y de la neurofisiología. Por último, ya veis que viene el típico índice que no puede faltar en ningún manual de medicina y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y hasta el próximo. ¡Gracias!